Me dijiste que me amabas solo a mi Me dijiste que me harías tan feliz Te reíste cuando tu me viste llorar El principio de una historia sin final Prometiste un mundo nuevo y te creí Me prometiste la luna y el cielo de abril Me contaste un cuento chino con lo demás Terminado mucho antes de empezar Mira niño, yo no sé quién eres Ni cuál es tu nombre ni qué es lo que quieres Ay cariño, que ya no recuerdo No me he visto antes de esos ojos negros Y aún así me suena tu cara De alguna vez en otro tiempo cuando yo te amaba Confundiste la mentira y la verdad Confundiste ser mi amigo con una mar Y escribí tu nombre en la orilla del mar Que hoy la marea se ha encargado de borrar Mira niño, yo no sé quién eres ni cuál es Tu nombre ni qué es lo que quieres Ay cariño, que ya no recuerdo No me he visto antes de esos ojos negros Y aún así me suena tu cara De alguna vez en otro tiempo cuando yo te amaba Mira niño, yo no sé quién eres Ni cuál es tu nombre ni qué es lo que quieres Ay cariño, que ya no recuerdo No me he visto antes de esos ojos negros Y aún así me suena tu cara De alguna vez en otro tiempo cuando yo te amaba Me dijiste que me amabas solo a mí Me dijiste que me harías tan feliz Gracias por ver el video Gracias.